Pues yo creo que el Deep State, por decirlo, el Estado profundo, yo creo que hay unas inercias dentro del Estado español, que son unas inercias del franquismo, de la dictadura, y que hay, digamos, altos cuerpos funcionariales, intereses, digamos, que impiden que de esas pocas cosas que quedan realmente para una homologación plena democrática se produzca. Es unas inercias que estamos viendo que ningún gobierno por el momento ha conseguido superar.